Para mejorar las condiciones de los ríos y drenes de Morelia y evitar el desbordamiento de los mismos durante la temporada de lluvias que está pegando macizo en Morelia, el presidente municipal Alfonso Martínez supervisó los trabajos de dragado del río Grande. En esta ocasión se intervino la intersección de las avenidas Michoacán y Río Grande, lo que ayudará a disminuir el riesgo de inundaciones para las colonias Las Flores, Carlos Salazar, Margaritas, ampliación El Porvenir y las inmediaciones. El alcalde Alfonso Martínez, en conjunto con el secretario de Servicios Públicos Netzahualcóyotl Vázquez y personal del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, supervisaron la limpieza profunda que regresará el flujo correcto de cauce de los cuerpos de agua. Asimismo, el personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia realizarán un dictamen del tramo vehicular que presenta una falla por hundimiento en el área de rodamiento vehicular con el propósito de garantizar la seguridad de la población.